Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a este capítulo, a esta emisión de Catarsis 22. Este espacio donde ustedes y nosotros platicamos, debatimos y a veces disentimos concivilidad sobre los tópicos en tendencia en las redes sociales en este momento. A partir de lo mayor número de impresiones que tengan estas notas en las distintas plataformas de las redes sociales. Soy Pedro Cominix, anfitrión, es la hora del aguacate y estas son nuestras redes. Les pueden escribir, ya saben, en las cajas de comentarios de Facebook Live, YouTube Live, TikTok Live. Y ahora nos pueden escribir por X, que ya no Twitter, por X usando el hashtag AgocatarsisCon. Nos pueden extear dándonos su opinión y sumarse a la conversación. O por supuesto por nuestro WhatsApp 5514186000 para que estén en la conversación con nuestro invitado del día de hoy. Nuestro invitado del día de hoy es un actor con un rango francamente espectacular y un agudo ingenio. Ha sido nominado a Ariel como mejor actor por la cinta Manos Libres y por supuesto fue premiado por la AMST en esa misma categoría por su espléndida interpretación de Oscar Wilde. Es una presencia indispensable del cine, del teatro, de la televisión y por supuesto ya es parte de nuestro imaginario colectivo con la serie Los Simuladores. Está con nosotros el día de hoy el maestro Alejandro Calva. Un aplauso por favor. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Gracias, gracias a todos por este espacio que es bonito. Exacto, que estamos compartiendo yo como a tu ombligo, más o menos. Acá arriba está bien el clima. Me da gusto, me da gusto. Acá abajo está un poco brumoso. ¿Ah, sí? Exacto, sí. No, pero qué gusto saludarte a las alturas. Gracias, muchas gracias. Voy a hacer un pequeño plié para no estar, para no desaforaje. Relevé y plié para que se vea que fuimos alumnados, ¿no? Porque tenemos mucha cosa de qué hablar, me quedo dejando. Sí, vamos a hablar de Sandra Cuevas. Qué bonito. Sí, que es un poco como el mame mi momo. Sí, no, vamos a hablar de aliens que ganó en tendencias. Yo no doy crédito. Vamos a hablar de este enunciado sobreales que tuvimos esta semana. Vamos a hablar de este lamentable caso que hubo con el hashtag Torre Eiffel. En ese mismo rango de ideas, vamos a hablar sobre Kevin Spacey, vamos a hablar sobre la CEP. En fin, ya saben, tuvimos una semana llena de altibajos y de cosa muy sabrosa que vamos a platicar con Alejandro Calva en esto, que es Catarsis 22. Catarsis 22. Oye, de verdad, es una delicia que estés aquí con nosotros, mi querido Alejandro. Ahora sí que ya te traíamos ganas, ¿no? Ya era tiempo. Falta de confianza, me hubieras hablado. No, no, pues mira, confianzuda Elena, nuestra coordinadora de invitados, que ya me dice, a ver, me dice, maestro, a ver, ¿cuándo vamos a tener aquí al señor Calva? A ver, por favor. Que se vea. Eso está bien. Pero bueno, hay que ir entrando ya en materia, mi querido Alejandro. Entremos en materia. Porque tenemos nuestro primer hashtag del día, que es el hashtag Sandra Cuevas, que ya está ganando millas de viajero frecuente con nosotros en nuestro funambulario. Que a diferencia del famoso equilibrista en el cable alto, es aquí es el funado o funada de la semana, en este caso. Y en un acto francamente narciso, tenemos a Sandra Cuevas en esta nota del puerco Rodríguez, que dice, así. Y regresamos. Otra vez, Sandra Cuevas es tendencia. Porque durante un evento público del alcalde de Guatemala, intentó dar un hermoso mensaje de amor propio. Y ahí, la marrana torció el namo, porque dijo que ella ama a Sandra Cuevas, y que aún si ella no fuera Sandra Cuevas, amaría a Sandra Cuevas. Obviamente, las redes se le fueron encima, tendidas como bandidas, señalando que más que un mensaje de amor propio, era un mensaje de narcisismo puro. No sé ustedes, pero aunque la funada de la semana no fuera Sandra Cuevas, yo creo que la banda funaría a Sandra Cuevas. ¿Cómo la ven? ¿La funamos o no la funamos? ¿Para qué escribir unos chistes si esta gente se le adelanta uno? Solito. Gordolfo Gelatino. ¡Ay, madre! Que bonito soy, que bonito soy, como me quiero. Estaba como Paco Stanley, pero también estaba igual, igual. Oye. Qué lástima que no se llame María, a María, a María. No, estaría padrísimo. Tú pensaste una cosa mucho más decente que yo. ¿Ah, sí? Sí. Pero también tenía que ver con María. Sí, no, es que se llamaba Alma primero. Alma. Una cosa así, apellidada Rico. Exacto, muy bonito. Pero ya no saldría la, me ama. No, 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 no. Bueno, oye, yo, evidentemente, esta señora está en campaña. ¿Para qué? ¿Quién sabe? Ella decía que para la Secretaría de Seguridad Pública, pero cuentan las malas lenguas que se empieza a apuntar a la Ciudad de México. Creo que se va a apuntar a lo que se mueva, ¿no? Yo creo que eso es como su onda. Empezando por ella misma. Porque, ¿sabes? Leí que en realidad a esta reunión, a la que la asocian ahora con grupos de ultraderecha. En Estados Unidos brutal. En Estados Unidos. Sí. Bueno, a esa reunión también asistieron gente de Morena y gente de Movimiento Ciudadano, alcaldes relacionados con eso. Pero todos prefirieron guardar el anonimato cuando se enteraron de que los habían invitado a un foro para hablar de trata de personas. y iban a proyectar una película que produjo Eduardo Verástegui. Y entonces, pero todos dijeron, híjole, de haber sabido que era esta onda, mejor ni vengo. Pero bueno, ya estoy en Washington, me voy a comer con este sonador republicano, ¿no? Pero además con ligas públicas a líderes del Ku Klux Klan. Así es, así es. O sea, no hay... Todo el mundo se dijo, ay, que no me vean. Y Sandran dijo, qué bonito, yo me amaría con estos. Y yo quemaría a alguien en este crucifijo. Y de una vez me he visto de Rosa de Louis Vuitton, o algo que se le parezca que sea igual de caro, y para caminar como mujer en poder. Digo, me parece, no es porque sea mujer, no es porque no, es porque es, uno, el dispendio público, y dos, este discurso de ultraderecha brutal, y en este caso ya de una... O sea, sabemos que todos los políticos tienen una variable narcisa. Pero hay gente que dice, quién soy, cuál es mi imagen pública, y esto es... Claro. A donde haga tendencia me vale madre, donde sea, ¿no? Exacto. Ah, de aquí, pues me pisto de Rosa para que me digan Barbie. Soy la Barbie alcaldesa y me amo. Exacto. Oye, pero es que, ¿tú dirías, me amo a mí mismo en público? Pues no, ni siquiera hablaría de mí en tercera persona, me parece horroroso. Yo también amaría a Alejandro Mutamá. Así es, si yo no fuera Alejandro Calva, yo amaría a Alejandro Calva. No, al contrario. Yo vería todas sus películas. ¿No? Qué horror. No, no lo haría. Es que llévanos, por favor, ya saben, a todas nuestras cajas de comentarios, en todos nuestros lives, y por supuesto, utilizando ahora en X, exéguenos con el hashtag, hago catarsis con, ¿qué opinan del mame mi mumu de la buena de Sandra Cuevas que se llama tanto a sí misma? Y díganos si ustedes hablan de ustedes mismos en tercera persona, por favor. Definitivamente no. No, oye. Ahora, fuera de eso, yo vi un análisis bien interesante que también tendió en Twitter, bueno, en X ahora, que habla de que las personas que hablan de sí mismas de esta manera en foros públicos hay una disociación de la personalidad. Totalmente. Hay un quebre esquizoide. Totalmente. Sí, 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 se nota. Es más, incluso en su imagen, ¿no? ¿Has visto ese meme en donde está evolucionando, en su evolución hacia Michael Jackson? Es como muy fuerte, ¿no? Sí. La sensación, y tiene que ver con un no amarse definitivamente. Yo lo que creo es que es una proyección inversa, si a mí me preguntas, pero ya, escríbanos ustedes nuestros queridos aquí en la audiencia y díganos qué piensan de Sandra Cuevas. ¿Ustedes amarían a Sandra Cuevas? ¿Amarían? ¿Amarían a Sandra Cuevas? ¿Amarían a Sandra Cuevas? Esa A primera es muy importante. ¡Ah! ¡Ah, Marían! Es clave, es clave. Sí, definitivamente. Oye, tenemos nuestra enfermeride. Sí. Y que son estos temas que también tendrán, lo tuvimos en la encuesta, que es el hashtag Torre Eiffel, y que sorprendentemente, además, como que la gente lo ubicó aquí, con esta nota de reporte índigo, trendeó básicamente en todos los medios, lamentablemente, la nota sobre una turista mexicana de 27 años que fue violada la madrugada del pasado 27 de julio en Champs-de-Mar, en el Campo Marte, en las inmediaciones de la Torre Eiffel. De acuerdo a los medios locales parisinos, fue agredida por un grupo de cinco hombres, dos de los cuales estaban ya detenidos por la Fiscalía de París. Siguen buscando a los otros tres hombres, de hecho. Pero ya soltaron a los otros dos. Ya los soltaron porque parece ser que era evidencia circunstancial y evidentemente estamos nosotros protegiendo el nombre de la víctima, por supuesto, y hasta que no haya, como te platicaba yo, una carpeta ya en proceso, pues no podemos avanzar al respecto. Hay también todo una, ya hay un posicionamiento por parte de la Embajada Mexicana en París, donde ya están arropando a la víctima y viendo la consecución, porque además la víctima, que también eso es importante decirlo, decidió denunciar estando en un país extranjero. Si denunciar en tu propio país es brutal, afuera más. ¿Qué nos está diciendo de la Ciudad Luz? ¿Qué momento estamos viviendo, Alejandro? Pues me parece que en general la violencia sexual está en el ojo del huracán de todo el mundo. En general creo que lo que sucede es que la vemos más. Pienso en el campo Marte y me acordé precisamente que no tenemos muy buena relación los mexicanos con el campo Marte. Los desaparecidos estuvieron en el campo Marte, en el campo militar número uno. La idea del campo Marte no es para los mexicanos. No es para los mexicanos. Y bueno, en general creo que es un tema muy delicado. Tiene que ver con muchísimas maneras de entender el turismo, la feminidad, la violencia. Y la xenofobia francesa también podría ser eso. Porque hay un tema que hay incluso esta resistencia sistemática, sobre todo los parisinos en específico, hacia el turismo, que sí para ellos termina siendo un poco una plaga invasiva. Claro. Pero hay, o sea, es indudable que sí había, o sea, simplemente al hablar español. Es evidente que se trataba de una extranjera. Y sobre todo se está poniendo mucho en la palestra a la alcaldesa de París, precisamente con vista a los próximos Juegos y al papel que jugará París en la seguridad para mujeres. En los Juegos Olímpicos de verano. Así es, en general. Y siempre pensamos, insisto, que estos temas que tanto nos aquejan, hay 11 asesinadas en nuestro país cada día. Claro. Bueno, y violadas, o sea, el campo Marte es cualquier cosa, ¿no? Exacto, exacto. O sea, es también eso, lo exponencial que es nuestro país y sus niveles de violencia sexual con una situación que no sé si es aislada, pero sí que tiene que ver, que pone un foco rojo en un momento importante de la vida de la Ciudad Luz, ¿no? Y sobre todo pensar que además es un tema que tenemos que tener en la mesa todas las personas de todas las nacionalidades. Y no es un tema, yo lamentablemente en un foro lo vi, no vale la pena repetirlo, decían, es que ese es un tema de mujeres. No, ese es un tema de personas, es un tema que nos compete a todas las personas. Sobre todo, ya sabes, todas estas discusiones de qué traía puesto y qué hacía y por qué estaba ahí de noche. No, a ver, el tema no es ella, el tema es fomentar, educar a los niños, a los hombres jóvenes, a la cultura del respeto y de la no agresión. Así es. ¿No? Tenemos un comentario de Iván Cobarro. Bueno, la persona que está escribiendo este comentario piensa que es un gran programa y si yo fuera esa persona me recomendaría a mí mismo el 14-22. Me encanta. En tercera persona. En tercera persona. Muy bien. Y en tercera persona para salir un poco de estos curiosos. Escríbanos a ver qué opinan del caso parecido. Tenemos este meme. Mira, nos regala Hércules. Qué fabulosa fiesta, jefe, y con la cara de Sandra Cuevas. No había visto tanto amor aquí desde que Sandra Cuevas se descubrió a sí misma. En sustitución a Narciso. Me encanta. No. Siento que es como el nuevo anecdotario popular, los memes, ¿no? Me encanta. Sí, claro. Y la capacidad de síntesis que te dicen todo, absolutamente todo lo que está pasando. Aprovechar, ¿no? Como cruzar el imaginario colectivo. Total. Para hacer un comentario coyuntural, ¿no? Así es, así es. Pero sí, pensando en un narciso de caricatura. Nos dejamos con sus comentarios con Sandra Cuevas y regresamos al próximo bloque de Catarsis 22, donde Alejandro Calvo está con nosotros. ¡Aplausos! A ver si me pego. Ah, no. Por favor. Catarsis 22. Me parece rarísimo. La Torre Eiffel es un buen... Es que lo mismo. Y la Torre Eiffel es el foco, él, el foco del turismo. O sea, es muy sintomático que todo el mundo le toma fotos a la Torre Eiffel, pero la Torre Eiffel no le puede tomar fotos a la gente que viola alrededor. Es lo que te digo. Mira, nosotros porque no le entramos como a la especulación, complotera, twitera, exera, porque ya no es Twitter. Sí. Ya nos mató, literalmente, como Metterling nos mataron el pájaro azul. Pero, bueno, no a nosotros. No, a Milti y a Tilti. Exactamente, Elon Musk. Pero justamente se especula, pues, la gente que ha estado haciendo críticas a la Alcaldía parisina, que este ataque xenófobo justamente sucedió en un sitio que aún de noche es un gran foco turístico. Yo me he emborrachado ahí. Además. Digo. Oiga usted. Pero además, es gente que si para su TikTok, para su Instagram, pues paseas de noche y vas a la... Es como que hay que tomarte fotos en El Ángel. Te llevas una botella, una copa de champán. Bueno, una botella ya, hay que decirlo. Una botella de champán. Y te pones una borrachera abajo de la Torre Eiffel y ya dices, ya vine a París. Ya vine a París. Aquí ando. Entonces, sí parece que es como un poco, no un acto vandálico aleatorio. Ok. Y sobre todo, bueno, por supuesto, nuestro apoyo está con la víctima mexicana y por su familia y sus compañeras de viaje, también cabe aclarar, que también eso, pues es brutal. O sea, estaban todas o ella se quedó sola. Es que también no... A diferencia de nosotros, bendito sea Dios, los medios parisinos no han soltado los datos que puedan entorpecer el hallazgo de los cinco responsables, porque ya soltaron dos. O sea, los dos que habían arrestado ya desestimaron las pruebas en su contra. Pero aquí también sería interesante ver, comparativamente con nosotros, cómo funciona. Que tampoco creas que la justicia francesa funciona mucho más rápido que la nuestra, ¿eh? No, lo veo. No, 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 no. Pero bueno, les recordamos, por supuesto, a nuestra audiencia que pueden contactarnos, que nos exteen por ex-Twitter, ahora X, con el hashtag HagoCatarsisCon y, por supuesto, en las cajas de comentarios de Facebook Live. Si ven que se nos está atorando un chirris Facebook, es que está cayendo una lluvia torrencial acá en la Ciudad de México, entonces téngannos paciencia. Pero en YouTube y, por supuesto, en TikTok, mis dragones nos pueden estar viendo. Oye, mi querido, Alejandro, tenemos nuestro trending top. A ver. Que lanzamos todos los viernes un Twitter, un tweet, bueno, insisto en decirle un tweet. Un ex. Un ex. Ok. Es que eso de lanzamos un ex me suena como que fui feliz aventando a alguien como Leming por la ventana desde un tercer piso. No pienso en nadie en particular. Claro. No. Me estás oyendo, inútil. No, no. Pero, bueno, lanzamos un ex donde nuestra audiencia vota dentro de los tópicos en tendencia. Mira, acá lo tenemos. Sí. Y eligen cuál es el tema central que quieren que toquemos. Y el que ganó fue Aliens. Pues, ¿por qué no? Ya lo dijeron los romanos. Vox Populi, Vox Dei. Con este tweet de El País. Regálenmelo, por favor. Donde David Grush, un ex oficial de inteligencia de la Fuerza Aérea Norteamericana, afirmó ante un subcomité del Congreso que las autoridades estadounidenses recuperaron naves de origen extraterrestre y elementos biológicos no humanos tras accidentes aéreos. Además, aseguró que Estados Unidos tiene un programa para estudiar la supuesta tecnología extraterrestre e intentar reproducirla a través de la llamada ingeniería inversa. Que esta es la primera vez que hay un pronunciamiento en un foro oficial. Y hasta todo este asunto del Área 51, de toda la vida. Aquí en México tenemos nuestro equivalente. Sí, cómo no, Maussan. Y está Maussan. Ah, además. Además de Maussan, ¿hay alguien más? Sí. Ah, yo no la conocía. Él está del 22 y se burro aquí. Muchachos, yo nomás estoy repitiendo lo que me dicen en el chicharón. A mí que me esculquen. Pero, pero, finalmente siempre ha sido como este gran secreto. Y material de especulación de la ciencia ficción. Aquí el asunto es que, primero te preguntaría yo. Sí. ¿Cuál es tu postura? ¿Son o no son? Estos materiales son o no son. Yo intento comunicarme con mis hijas, con mi pareja, con mi familia. Me interesa comunicarme de manera eficiente. Ya con los extraterrestres me vale una chinga. La verdad no tengo, no tengo muchas ganas de comunicarme con alguien. ¿Qué edad tiene tus hijas? ¿Qué edad tiene sus hijas? 27 van a cumplir este año. No, no. Y una vive en España y la otra vive en México. No, no. Y ahí es importante comunicarme. Y son unas extraterrestres totalmente. O sea, definitivamente tengo muchos problemas con ellas porque hay veces que las siento no humanas. Mira, si sobreviviste a tus hijas en su adolescencia, como cualquier hijo del género que sea. Pero puedo sobrevivir a los aliens sin problemas. Y te hace los mandados Will Smith en la independencia. Ahora, hay algo muy interesante de los extraterrestres que me gustó, que ya no le llaman UFO, ¿no? No, no, no. Es people, people who need people. Yo estoy pensando en Fanny Brice. Ok, ok. Yo en Fanny Cano, porque era conmigo de moda de algún tiempo, ¿no? Cada quien sus marcos referenciales, maestro. Pues, ¿qué le vamos a hacer? Pero yo lo que, por otro lado, lo que sí me parece interesante, que lo estábamos platicando nosotros en el camerino, es el timing, el momento para sacar esta declaración. Porque, además, estos materiales no son de hallazgo reciente. No, 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 no. Y coincide con una serie de cositas curiositas, como el juicio del hijo de Biden, de Hunter Biden. Así es. Coincide con el alza de los índices porcentuales de inflación, de los mortgages, de los créditos hipotecarios. Así es. Que son como muy claves en la economía norteamericana. La reactivación del juicio de Trump también. Así es. Y muchos de sus seguidores seguramente son avistadores de aliens, ¿no? A lo mejor de ahí el color naranja de Trump. Desde luego. Yo sí tengo ahí mis serias dudas sobre si es humano. No, yo creo que como nombres de negro, lo abres y hay un gato muerto que nada más sale la cola acá arriba. No, lo abres y el gato es esa inteligencia malvada que estaba dominando al mundo durante cuatro años desde Estados Unidos disfrazado de cheto gigante. Yo siento que eso, que esa cola de gato muerto le crece desde la próstata hasta el copete. Esa es mi sensación que tengo. Sí, yo comparto tu sensación, prostática trompera. Luis Eduardo Mojica y Zunza, extraordinario programa y excelente invitado. Muchísimas gracias. Díganos qué opinan sobre la certificación oficial de que hay aliens. Yo te preguntaría también lo siguiente. Sería, mira, ve este meme. Jaime Maussan en este momento, con su mejor cara de este, ¡se los dije! ¡Se los dije, idiotas! Nadie me quiso creer. Exacto. Mucha gente me dice que por qué no subimos una nota de Maussan ahora que estábamos preparando el guión. Pero lo que pasa es que, bueno, la nota esta es un exoficial del Pentágono. ¿Jaime Maussan? Ay, yo no lo dudaría. Después de los comentarios recientes de Hei y Hei, de la falta de cooperación de la Marina y del Ejército, Jaime Maussan nos vendría bien en el Ejército y en la Marina a nosotros. Totalmente, totalmente. ¿Cómo te explico? Ahora, mi pregunta ya regresando a los aliens. Mira, tú te estabas acordando hace rato en el filmógrafo de E.T. Mira qué cosa tan bonita. Mira, ahí está. Está todo. Fíjate que eso, esos son mis referentes de los aliens. Es un campo semántico. Nos llegaron ya y llegaron bailando rica cha. Claro. ¿Viste, claro? Porque yo pienso que, mira, si yo fuera alienígena, primero mejor caer en un país latino, la neta, que con los gringos. Por eso los gringos vienen de fiesta del Spring Break acá con nosotros, porque la verdad es que las fiestas gabachas. Y somos como sus aliens. Por eso se llaman aliens, ¿no? I'm a legal aliens. Somos sus ilegal aliens, es correcto. Para ellos somos alienígenas. Totalmente. Pero, bueno, regresando en teoría al tema que nos ocupan, mi queridísimo Alejandro, evidentemente sería absurdo pensar que solo hay este tipo de hallazgos en los Estados Unidos. Desde luego. Evidentemente sería información que se considera información clasificada. Aquí en México se considera información clasificada. Maussan lo ha dicho toda la vida. Claro, claro. ¿Sientes que otros gobiernos tendrían que empezar a hacer también como declaratorias al respecto? Yo creo que todos los gobiernos piensan, cuando tengamos contacto con los alienígenas, no lo vamos a decir, pero habrá señales. Eso puede ser. Y van a empezar a tener novias como Elisa María en Marte ataca, ¿no? Ya sabes, con el peinado así, ¿no? Acá. Ya sabes. Sí, sí, sí. Esa escena maravillosa. En Mars Attacks, sí. En Mars Attacks, donde Elisa María entra a asesinar al presidente. Totalmente. No, bueno, esos cerebros maravillosos que tienen los alienígenas son geniales. Ahora resulta que Tim Burton realmente era un profeta y no un cineasta. Era un profeta, definitivamente. Lo que nos espera. Yo no más digo. Pero bueno, tenemos, regálenos, tenemos algunos memes aquí con respecto a esto. Mientras Fabián Sosa nos dice, maravilloso programa, Alejandro Calvo es un gran actor. Saludos, muchísimas gracias, Fabián. Gracias. Gracias a quien nos escribe. Ve, por favor, los alienígenas adaptándose a nuestro modo de vida en la Tierra. Qué caro está todo por aquí. Marchanta. Ay, ¿a cuánto los tomates marchatay? No, en Marte son mucho más baratos y más rojos. Y más rojos. Sobre todo, ¿no? En Marte son más rojos los tomates. Sí, aquí me los quieres dar carísimos y son rojos. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿No? Este, no, por favor. ¿De qué se trata? ¿De qué se trata? Tomates, carambolos. Me regreso. Me regreso a mi país. Y me regreso a mi planeta. En mi nave llego en dos minutos. Me teletransporto, lo que es más. Y la dejo sin propina. Exacto. ¿No? Pero ya que estamos en esta simpática plática, tenemos un tip de salud mental. Ajá. Nos hace mucha falta. Nos hace mucha falta. Todas las semanas tenemos desde mi cuenta de TikTok una recomendación. Y el día de hoy vamos a hablar de la disociación. Ok. Nosotros teníamos estos pequeños momentos donde de repente estás y no estás. ¿Soy un personaje o no lo soy? ¿O soy yo? Esa es una disociación interesante. Exactamente. ¿O será que nos disociamos a propósito para poder cobrar un sueldo? También podría ser. Eso puede ser. Les dejamos nuestro tip de salud emocional el día de hoy y lo estaremos platicando con Alejandro Carva al regreso de este corte comercial. ¿Te pasa que de pronto te acuerdas qué estás haciendo? ¿O te dicen que te desconectas a media conversación? Es posible que hayas experimentado un episodio de disociación. La disociación es una desconexión entre una persona y sus pensamientos, entornos, emociones e incluso identidad. En pocas palabras, es una desconexión de la realidad. Aunque existen trastornos que se manifiestan por medio de episodios de disociación, no todos son malos o significan necesariamente que padeces un trastorno. Algunos son bastante comunes. Cómo perder la noción del tiempo, darte cuenta al estar leyendo que llevas un rato sin prestar realmente atención a lo que lees o al estar manejando no recordar fragmentos del camino. Pero si sientes que te pasa muy seguido y eso te preocupa o sientes que obstaculiza que seas funcional, lo mejor es que te evalúe un profesional. ¿Quieres tips para aprender a manejar episodios disociativos? Déjame un... Te digo que aquí vamos hechos la mantarraya, mi queridísimo Alejandro. Tenemos un comentario de Eduardo Rivera. A ver. Eduardo Rivera, cada vez que juzgan a Hunter Biden aparecen ovnis. Se dice en el lavadero que anda de pederasta. Apareció en una lista de... De pederastas. De un... Ay, acaba de pasar algo horrible. De unos oficiales que detuvieron a alguien por conducir en estado de ebriedad y traía seis niños en la parte de atrás. Es correcto. En la parte de atrás del coche. Por favor. Sí, no, 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 aclaremos, aclaremos. Este, Eduardo Rodríguez. Se le resta seriedad por una historia entera de desacreditación, pero es iluso pensar que independientemente de los aliens, seamos las únicas formas de vida. Antropocentrismo le llaman. Sí, sí, también esta cosa como ególatra, decir, somos las únicas células que se multiplicaron, también es como ocioso, ¿no? No, desde luego. Y además, digo, no es el caso. Estamos... Si los aliens nos están viendo, comuníquense, por favor, con nosotros. ¡Sálvenos! Nos estamos extinguiendo. Vengan y ayúdenos, por favor. Y ya cuando nos pongamos de acuerdo, entonces ya nos platican la cultura, la genética, mira cómo están. ¡Ah, padrísimo! Exacto, ¿no? Libro de texto, los aliens. Ya está. Al rato vamos a hablar de... Bien que sabes que al rato vamos a hablar de los libros de texto. Es que, sobre todo eso, ¿no? También pensar... Yo digo que una de dos. La verdad es que juzgando desde nuestra experiencia humana. Un viaje interestelar tendría que ser o exploratorio o buscando salvación. Justamente si es que tú ya depletaste por completo tu entorno. Sí. ¿No? Sí, 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 sí. Hay que empezar a comprar el boleto. Yo no le veo mucho sentido seguir acá. Sí, yo creo que se nos está acabando ya el 20 de la gasolina aquí. Sí, pero bueno, les recordamos a nuestra amable audiencia que si están llegando tarde ahorita a la media a vernos aquí con el maestro Alejandro Calva, pueden ver las repeticiones de Catarsis 22 el sábado a las 10 de la noche aquí por Canal 22 y los lunes a las 11 de la noche y los domingos ya está el capítulo completito, que es cuando lo vas a poder ver tú que no estás trabajando en YouTube, en el canal oficial de YouTube de Canal 22. Y les recordamos pues que nos escriban, ¿verdad? A X. ¿No? O a nuestro WhatsApp 55 14 18 6 mil o en las cajas de comentarios. Oye, podría estar bonito. X Twitter. A nuestro X Twitter. X Twitter. Y ahí ya lo juntas. Yo me quedé todavía con esta cosa de que vamos a lanzar un X. Vamos a lanzar un X. Vamos a lanzar un X. Voy a lanzar un X. Me encanta. Es algo que me resulta a mí catártico espiritual. Que puede ser, mira los ovnis. ¡Ah! Y vamos a lanzar un X. Y ahí lanzamos de Alex. Exacto. Bueno, oiga, hola que hace, como la llama. Sí. Es el momento de hacerle una entrevista ahora a usted. ¿A mí? Sí. Bueno. Oiga usted, sí, como la llama. Ah, bueno. Una llama peruana, ¿no? Una llama peruana. Una llama peruana. Oye, hay muchísimo que hablar de ti, por supuesto. Recientemente, la Reina del Sur, Siete veces a Dios. Pero me contaste una cosa que me encantaría que nos compartas aquí. Sí. ¿Qué tiene que ver con la actual huelga SAG-AFTRA en Estados Unidos? La huelga de escritores y del sindicato de actores norteamericano. Que, bueno, es un tópico en tendencia que hemos tenido aquí en el programa en semanas anteriores. Sí. Y que tendrá, además, un impacto mundial, sobre todo el próximo año, con la producción de entretenimiento. Uh-huh. Pero tú has estado, como parte de nuestro sindicato de actores mexicano, en las negociaciones. A ver, cuéntame. Tanto así, pero ahí está. Dame contexto y cuéntame cómo has estado involucrado tú en este tema de la huelga. Como muchos de mis compañeros saben, en 2018 me volví secretario de trabajo de la Asociación Nacional de Actores. Y empecé a... Era el vínculo entre las empresas y los trabajadores actores. Entonces, yo negociaba los contratos colectivos y todo esto. A partir de eso, empecé a establecer contacto con otros sindicatos del mundo. Y porque somos miembros de la FIA, de la Federación Internacional de Actores, desde hace muchísimos años. Pero no habíamos tenido participación, por lo que sea. Porque todo iba armónicamente. No, porque nuestros líderes sindicales no les daban. O sea, sí iban, pero iban como a hacer turismo sindical, pero no tenían ni idea de qué. Entonces, bueno, ya yo llegué a decir, bueno, a ver qué se puede hacer. Empezamos a trabajar. Y conocí a Duncan Captury Ireland, que es el que sale atrás de Frank Drescher. Ajá. Duncan es... Que Frank Drescher... Perdón que te interrumpa. Todo el mundo está muy sorprendido porque, claro, tienen el posicionamiento mental de la niñera. Es una mujer brillantísima. Sí, pues bueno, ella hizo su personaje y ella siempre estuvo cercana a la creación. Es decir, no era solo una intérprete. Era una persona que tenía una participación creativa dentro de todo con su expareja muchos años. Hicieron programas de comedia mucho tiempo. Y sus enunciados actualmente son de una contundencia y de una claridad brutales. Así es. Así es. Y bueno, Duncan ha estado, a diferencia de aquí, digamos, el sindicato que nosotros tenemos está dirigido. Los ejecutivos son actores, compañeros actores. Allá dicen, no, pues un actor que va a saber de esto. Entonces ha profesionalizado el sindicato de tal manera de que hay abogados, administradores, gente especializada en cada área. Y tienen un comité, una comisión de actores reconocidos que son a los que les dan los informes, los ejecutivos, para saber. Y ellos les dicen, sí, hazle por acá, míbele por acá. Pero el jefe negociador, que es Duncan, es el que negocia con las empresas. Y desde luego, Fran Drescher está cercana a las negociaciones, pero realmente lo que tiene es el impacto y el liderazgo hacia sus compañeros actores. Porque finalmente uno que es histriónico puede decir, no, estamos sentados del lado incorrecto de la historia, ya olimos el café. Y todas esas cosas que dice Fran Drescher, que son importantísimas, para mí me prenden muchísimo porque sí me identifico con ellas. Las condiciones en las que trabajamos los actores en el mundo son muy injustas porque el modelo de negocio está cambiando por completo. Cambió brutalmente, uno, desde antes de la pandemia, pero sobre todo durante la pandemia, que es una de las cosas que poca gente está teniendo clara. Son dos cosas, creo yo, y quisiera tu punto de vista al respecto. Uno, que ante el cierre de foros, el cierre de los teatros, etcétera, las pocas posibilidades de trabajo para nosotros eran en los proyectos de streaming audiovisuales, en streaming en condiciones muy cuidadas y que fueron muy difíciles para mantener a nuestros hijos en las escuelas, comida en la casa, nuestra renta, etcétera. Y dos, este otro prejuicio que han estado también denunciando mucho justamente en TikTok, de pensar que todos los actores del sindicato son Tom Cruise, son Scarlett Johansson, son estas luminarias millonarias. Así es. Cuando realmente están todos los actores de cuadro, incluso actores protagónicos, con todo el amor y todo el respeto, tú fuiste protagonista de una serie tan exitosa como Simuladores y tienes que seguir trabajando para tus hijas, para tu casa, para todo. O sea, esta ilusión de las mansiones de Hollywood no representa más que un 2% del sindicato. Así es. Y finalmente es precisamente el trabajo laboral que es el que se regula a través del sindicato. Claro. Es decir, nosotros tenemos un cobro por día, un pago de viáticos, un pago de horas extras, que es lo que se regula dentro del sindicato. Y hay otra cosa. Y las regalías. Esa es harina de otro costal, pero finalmente nosotros negociamos y trabajamos con eso. Todo lo que es subjetivo, que es mi imagen y cómo la vendo, eso es motivo de derechos de autor, que no tiene que ver con la ley laboral. Y lo que está sucediendo con la inteligencia artificial, con la imagen. Así es. Bueno, todo eso también es otra cosa que se tiene que negociar. El sindicato gringo empezó en la Gran Depresión, en los años 30. Así es. Va a cumplir 90 años. Bueno, ya cumplió. Este año cumple SAG, AFTRA 90 años. SAG, que es la Screen Actors Guild, y luego la otra es la Alliance of the Federation, actores de radio y televisión. Y ellos se juntan en 2012, ni siquiera hace mucho, ¿no? Es reciente, claro. Pero las grandes huelgas son muy representativas. 1960. 1960, Ronald Reagan y el pago de derechos de imagen, que fue la primera vez que se negoció con las corporaciones de Hollywood ese pago. Porque se acababa el cine y empezaba la televisión. Y la televisión empezaba a tener muchísimos aparatos y a transmitir películas. Y entonces los cines ya no tenían esas grandes audiencias. Y entonces empezaban a tener, ¿cuánta gente me ve? Pues yo no sé cuánta gente me ve, pero tú me tienes que pagar. Y empezaron las negociaciones y hubo un paro de escritores y actores que fue el grande, ¿no? Y entonces decidieron a partir de ese momento que a partir de 1948 y hasta 1959 se hacía un pago especial para esos actores. De 1960 en adelante se pagan los derechos por imagen de todos los actores en Hollywood. Y con esa lana que se le dio al sindicato, que fueron 2.25 millones de dólares, se hizo el fondo de jubilación y el plan médico que tiene actualmente Sagaftra. Y tendríamos que tener ese modelo nosotros acá en la ANDA. Así es, tendríamos que tener. Tenemos un fondo de jubilación ahí. Entre Salinas Pliego y Azcárraga ya no se estarían pagando. Entonces estarían pagando el Seguro México, amigo. Maravilloso. Sería maravilloso para nosotros. Hay muchas cosas que hay que mejorar, pero hay que explicarlo y entenderlo muy claramente. Claro. Después de eso viene la década de los 80, 1980, en donde la televisión deja de ser tan buen negocio y empieza... La televisión por cable. El videocasete. El videocasete. Claro. Los videocasetes que se rentaban y que empezaban a producirse y los actores no tenían regalías por eso. Dijeron, yo quiero una participación de eso. Y empezaron a... Y entonces se paró la tele de cuatro meses. Cuatro meses no hubo programación de tele. Tom Selleck se quedó sin su Magnum. Claro. Y muchas producciones en ese momento dejaron de producirse. Y el único ganón de esa época, que me encanta que haya ganado, Carl Sagan. Porque nada más era el único, que no era actor, que no era sindicalizado. Que no era actor sindicalizado. Y entonces ponían Cosmos en todas las series y a la gente les empezó a gustar la ciencia. Afortunadamente. Claro. Después ya se pusieron de acuerdo y ya pudieron volver a retomar el asunto. Que además, de hecho, aquí te tenemos a ti justamente participados de Telecetecía, que lo encontramos en TikTok justamente apoyando la huelga de escritores de SAG justamente en estas ponencias. La Writers Guild of America, WGA. WGA. Exacto. Y que además fue maravilloso el performance que hicieron, que también Daniel Jiménez Cacho, etcétera, donde su ponencia era una ponencia en silencio porque no tenía guión. Así es. ¿No? Ahora, ¿cuál será el impacto? Ajá. Porque además no se llega, además ha habido estas declaraciones tan desafortunadas de Bob Iger, de Disney, etcétera, donde hasta este momento. Y de Ron Perlman. Digo, no desafortunadas en el sentido de que Bob Iger dijo, vamos a esperar a que pierdan sus casas. Y Ron Perlman le dijo, hay muchas maneras de perder casas, hijo de la, tal por cual, ¿no? Ajá. Tiene que ver las regalías por el streaming. Streaming. ¿Cómo se mide esas regalías por streaming? Claro. Y la administración y la legislación sobre el uso de inteligencia artificial a partir de tu propia imagen. Desde luego. Pero hablando directamente de cuánto cuesta una película en streaming, hay una cosa que se llama, que es algo que ha querido meter el sindicato en las negociaciones que se llaman Parot Analytics, que es una empresa que se dedica a la big data y que dice, el hecho de que Barbie estrene una película en los cines, no tiene que ver directamente con la audiencia que genera, sino con todo lo que se genera alrededor. Claro, porque además tendría que ver regalías de todo el uso en redes sociales. Así es. Todo lo que pasa con las redes sociales, los buscadores de Google, todo eso lo maneja la big data. Y eso habla de muchísimas cosas que no hablan las streameras. Y que de lo cual sí se cobran derechos, pero se los queda la productora y no el intérprete. Y hay que repartir ese dinero. Claro. Hay que repartir ese dinero. Oiga usted, pues eso está caliente y no tenemos que ir al cuarto bloque y ya la llama se nos queda muda. No importa. Ya vio usted. Le echamos otra platicadita después, me parece. Esto lamentablemente nos va a dar para retomarlos más adelante, mi querido Alejandro. Sí, no es importante. Pero bueno, está Alejandro Calva con nosotros y además literalmente que está en medio del ajo. Eres como el alioli mexicano de estas negociaciones. Y regresamos al cuarto bloque con nuestro absurdo salvaje. Y me despido con este mensaje de Eduardo Rivera. Por favor, manda un saludito a Luis Antonio Gutiérrez Guzmán, es tu fan número uno. Ay, mamá, saludos a la comunidad LGBT y muchos besos. Pues saludos y ya cumplimos. Mándale saludos, por favor. Ahí está. Desde siete veces a Dios regresamos al cuarto bloque de Catarsis 22. Iba a hacer mucho, mucho amor y dije, no, este es de Walter Mercado. Catarsis 22. En la cárcel. Es que si uno se pone a pensar en esas cosas, son insalvables. Insalvables. Te está uno diciendo, ya ves. Y Bob Iger, lo que sea que le haga romper el man, por dos y por tres. Claro, desde luego. No, porque además han estado saliendo todos estos videos. Ya se van a volver a sentar la WGA, se va a volver a sentar ya la negociación, porque creen que ya están más flojitos, porque ya pasaron dos meses y ya tienen hambre. Entonces quieren decir a ver si aflojan. Es que también eso es horrible, que las empresas estén esperando a que la gente tenga hambre en vez de ser justos. Yo sé que es el capitalismo. Entiendo el capitalismo. Alguien el otro día me dijo, es que vivimos en un mundo capitalista. Estoy consciente. Me pagan por trabajar aquí, se los juro. Si ustedes supieran los tabuladores que tenemos nosotros en la banda, son de llorar. Y cuando te enteras que el CEO de Discovery, de Warner Brothers Discovery, se ganó un bono de 265 millones de dólares por un año. Y que Bob Iger se está quejando de que somos poco razonables porque tuvo que vender uno de sus 25 yates. Así es, imagínate. Yo no. Y que gana 40 millones de dólares al año porque él gana poco como el de Netflix. Claro, claro, claro. Y yo estaba viendo, por ejemplo, las hojas de regalías que son los residuals. Sí. Por ejemplo, del elenco de Orange is the New Black. Es una mierda. 27 dólares al año. Así es, así es. Bueno, digo, cercano a lo que nosotros cobramos en la Andy. No, pero no más que nosotros cobramos centavos, digamos. Maestro. Salud. Salud. Porque necesitamos en esta profesión otro rato. Salud. Salud. Oye, síganos escribiendo. Yo no les aviso que nosotros así, en la necia que seguimos aquí de actores sindicalizados, síganos mandando sus comentarios. Ya sabes, a las cajas aquí de Facebook, de TikTok, de YouTube. Y, por supuesto, externos. Exténos. Aviéntenos un ex para que sean felices. Hashtag AguCatarSiscor. Pero si nos van a aventar un ex que nos digan cuáles son los antecedentes para ver si nos aventamos. Oye, sí. No, anda agarrando paletas chupadas del suelo de otra gente. No, no, no. Qué pacho. Oye, tenemos nuestro absurdo salvaje. Sí. ¿Qué son estas notas que? Esta nota en particular empezó con un absurdo salvaje y ahorita ya se está volviendo un absurdo todavía peor. Con el hashtag CEP, tenemos esta nota de Animal Político, de que aunque desde mayo una jueza ordenó suspender la elaboración de los materiales hasta que la CEP compruebe que se hicieron con apego a la ley, lo que implica que sea con apego a los programas escolares vigentes. Sí. Que ese es el tema. El tema no es tanto del juicio, no es de contenido, sino es de que haya simetría entre los contenidos que están avalados ya por la ley de la Secretaría de Educación Pública y lo que está en los libros de texto gratuitos. Y, pero que la Secretaría ya los imprimió y ya los distribuyó, que de hecho ya están circulando imágenes de estos libros de texto. La Unión Nacional de Padres de Familia y varios académicos lanzaron acciones legales y políticas en contra de los nuevos libros de texto gratuitos, hasta que se compruebe que la elaboración de los materiales está pegada a la ley. Sí, o sea, lo que pasa es que ahorita ya se volvió un desgarriate con un... ni se los vamos a poner porque es un despropósito, querida audiencia y querido Alejandro, porque salió una nota muy desafortunada a la torre diciendo que eran libros ya que estaban instando al comunismo, unas cosas que ya son una barbaridad. Pero ha habido personales como Julieta Fierro, que es una científica muy prestigiada. Y padrísima gente. Que es padrísima gente, donde por ejemplo están señalando ilustraciones que hay, por ejemplo, en los libros de cuarto grado. Sí, del sistema solar y eso. Exacto, que además lo peor de todo es que ya alguien lo googleó y resulta ser que además es una imagen que está tomada más sin autorización del internet, ¿no? O sea, más allá de una serie de consideraciones de los libros de historia, que en eso ni voy a entrar, ¿no? Pero hay también una serie, por ejemplo, hay erratas, o sea, hay erratas de proceso de revisión editorial, que también es una de las cosas que, o sea, pensando que son materiales con los que los niños y niñas aprenden a leer. Y entonces de repente en vez de planeta dice paeta, o sea, porque faltó una revisión editorial y faltan letras en palabras. O sea, hay errores de edición que ya al momento que se politizó el tema... Sí, ya no es serio. Ya no se está hablando del proceso educativo de los niños. De algo más riguroso que tiene que ver con... Con sintaxis. Así es. Con sintaxis. Y dos, y que, bueno, que hay una serie de puntos también que se están discutiendo mucho de los libros que tienen que ver con modernización de contenidos y de lenguajes, pero que se tendrían que haber incluido en los planes de estudio previos. Así es. ¿Tú qué piensas de un libro, el que sea, que se lance a la venta sin una revisión editorial? Mira, yo, hablando específicamente de la educación tradicional, que es la educación que avala la Secretaría de Educación Pública, pues no me parece que sea algo... Es como una pieza de museo, esencialmente. No me parece que la gente vaya a aprender ahí. A mí me gustaría que la gente se saliera de las aulas y viviera la experiencia de la educación no formal y que aprendiera cosas más importantes para la vida, como es el espíritu crítico, la selección de información. Y que si un libro es una mierda, pues que no lo lean, ¿me entiendes? Y que tenga esa capacidad. Yo soy niño de escuela activa, desgraciadamente, y eso me ayudó muchísimo a normar mi criterio y a elaborar y a formar muchas cosas. Para mí es importantísimo que en la primaria existan elementos formativos fundamentales y aprendizajes significativos, y eso no va a suceder en las escuelas de la SEP. Y no va a suceder en... Ahora, aquí el otro punto es, una cosa es justamente el proceso de formación de las infancias, ¿no? Que también tendríamos que tener una revisión sobre quién está ejerciendo el magisteriado en estas escuelas de educación pública. Por ejemplo, ya deja tú los libros de la SEP, que si a lo mejor lo lee el maestro o hace que lo lean los alumnos o solamente los llevan en la mochila para que pese más. Ahora, que justamente la primera demanda tenía que ver con eso, o sea, que justamente tiene que estar vinculado el proceso del programa avalado por la SEP con el contenido del libro, con el plan magisterial del docente. El asunto es que justamente... Si es que lo tiene. Exacto, ¿no? Que aquí yo lo que siento es que antes de entrar en un tema de politizarlo, habría que hacer una revisión crítica del modelo, ¿no? Que es un poco lo que tú propones. Total, ¿qué es lo que yo propongo? Exactamente, o sea, dejemos de lado la politización de los libros de texto y pensemos qué es lo que está pasando con el sistema educativo en México. Claro. ¿Por qué no buscamos modelos educativos mucho más afines a nuestra realidad, que nuestra realidad pandémica, por ejemplo, era espantosa, ¿no? Y entonces te das cuenta de la ineficiencia de un sistema educativo cuando los pones en el Zoom y los niños se quieren suicidar. Exacto, y que además hay una evaluación a nivel mundial que aquí en México se hizo, tal vez no con el rigor que nuestros recursos socioeconómicos nos permiten, donde sí hay tres años de generaciones perdidas académicamente, literalmente, ¿no? Y entonces, que también es parte de esta discusión. Yo lo que siento es que también al politizarlo, se está perdiendo el interés principal que tendría que ser la formación primaria, o sea, de educación primaria en los infantes, ¿no? ¿Qué se enseña y qué no se enseña no tiene que ver, o no es tan importante, tan fundamental como cómo se enseña y a qué se enseña? Claro. Enseñar a pensar y no lo que hay que pensar, diría Freire. Claro, y sobre todo, ahora, lo que sí también siento es que también tendría que, también tiene que ver este aire de pre-campañas, que no son campañas, que son procesos de selección interna, que no sé qué, donde también tendría que decir, oye, si a mí me están enseñando una foto de la página donde hay un... Ah, es comunista. No me importa qué es, pero es comunista, seguramente. Exacto, no, que de repente así como, por ejemplo, también hay ya ciertos sectores de Twitter, que esto también aquí ni lo reproducimos, porque como, ¿para qué? No, que están diciendo que... Se reproducen solos, es lo peor. Es que están empujando la agenda de género, que eso no existe, la ideología de género, les avisamos, no existe, no, pero además están alegando cosas de materiales de educación sexual que estaban desde, en las ediciones anteriores. No más, ahorita de repente voltearon los ojos a ver el libro y, por ejemplo, de las cosas que se están sumando, que luego ya habrá que ver, y también dependería del magisterio, del docente, la docente, etcétera, sobre identidad, sobre orientación, o sea, distinguir a diferenciantes, porque el modelo de investigativo sociológico se ha movido. Claro. Donde antes todo eso se englobaba como sexualidad y ahora se hablan de tres cosas, de orientación, identidad y sexo, ¿no? Y que son cosas que tienen que ver con quién eres. Y además, ¿cómo te relacionas? Si lo lees o no lo lees. Y cómo capacitas a los y las docentes para agarrar estos temas. Y también que tú como padre de familia te involucres también con la escuela y no nomás tuiteando. Yo nomás digo. Así es. Oye, tenemos nuestra sección estilo cuestionario Proust. ¿De qué prefieres? Donde yo te doy dos términos y tú, así, instintivamente, desde la víxera, me dices cuál prefieres. ¿Estás listo? Ok, estoy listo. Perfecto. Regálenos las cajas del qué prefieres. Ve qué velocidad. Ya estamos en otro set. ¿Viste? Ok, guau. Esto es magia televisiva. Ok. Exacto. ¿Estás listo, maestro? Siento que estoy en los 64. Ah, no, eso es muy viejito. No, aquí la referencia viejita es bienvenida. Groucho Max y el... Exacto. Venga. Literal. Maestro. Sí. ¿Quién prefiere? ¿Cantinflas o Pardabé? Pardabé, mil veces. ¿Cine o series? Cine. ¿Luis Mario Moncada o Flavio González Melo? Flavio González Melo. ¡Ande! ¿Chilaquiles crujientes o suaves? Crujientes. ¿Leer la mente o ser invisible? Ay, ser invisible. Luis Buñuel o Juan Orol. Luis Buñuel. Sí, pues sí. ¿Amazon Prime o Netflix? No. Hulu. Hay otras opciones. Paso. ¿Perros o gatos? Gatos. ¿West Anderson o Woody Allen? Woody Allen. Espero que no me... Te funen por eso. Sí, sí. Dejar pasar o ver el mundo arder. Ver el mundo arder. ¡Eso! Un aplauso. Por eso estás encabezándonos, para que nos paguen nuestros residuals cuando trabajamos para los gabachos. Yo te voy a decir una cosa también. Luego, no sé si a ti te pase, que te dicen, ay, ojalá te jalen una serie de Netflix. Es que ese es el problema también. Digo, volviendo al tema. Ya, que ya nos vamos a... Mejemos mientras nos estamos despidiendo. Así es. ¿Por qué no? No trabajas... En México no trabajas para Netflix. Trabajas para una empresa que le imagina a Netflix. Por eso no podemos cobrar regalías. Exacto. Porque el dueño del contenido es, pero no es. Entonces, por eso te hacen firmar un release de la sesión de derechos, porque Netflix no se sienta a negociar con nosotros. Oye, ¿eso está también ahorita en la discusión? Digo, es que eso es a lo que tendríamos que haber llegado en la conclusión. Claro. Esta huelga nos está ayudando para entender cómo funciona un sindicato que realmente es efectivo en sus negociaciones y que hace que todos sus actores paren y no vuelvan a trabajar. Que no haya esquiroles y no hay nadie que esté trabajando en este momento. Y que finalmente esto lo que va a hacer es beneficiar a nuestras audiencias teniendo mejores contenidos con justicia y mejores condiciones de trabajo. La semana que entra le tenemos un sorpresón loco con nuestro invitado Hugo Blanquet, Miss Diamond. Va a estar con nosotros. Gracias, Alejandro Calva. Gracias a ti. ¿La pasaste bien? Muy bien. Muy bien. Oye, sí, ¿no? Me encantó. Literal, tendidos como bandidos. Tendidos como bandidos. Esa es la que se puede... 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 Esa es la que se puede...